Roberto Spam, S-P-A-M, como los mails. Traigo el último tratamiento para la calvicie. El último ungüento sanador brasileiro. Perdón, amigo, perdón, perdón. Tratamiento láser de depilación definitiva. Este ungüento viene recomendado por un pastor alemán, muy famoso allá en Europa, padre. Una isla en Asia, a siete escalitas, llegamos rapidito. Usted tiene el mismo problema que yo tuve, calvicie prematura. No son ni chinas ni tailandesas. Le cuento un top secret. Imagínese usted por qué el papa llegó al Vaticano. Te elimina todo el vello de tu cuerpo. Y cuando digo todo, es todo. Ahí me buscas en Twitter. Ahí van los chinos, ahí van los rayos. Ahí va todo, amigo. Miren nada más, miren nada más.